y aloha a todos soy yo maki aquí de nuevo este día te traigo este tutorial de maquillaje como puedes observar si deseas saber cómo lo realicé te pido que por favor te quedes te suscribas si no te has suscrito que compartas este vídeo para que esta ojana esta familia sea creciendo me regalas un pulgar arriba comparte este vídeo por favor te espero en los comentarios espero leerse ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias.